El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central, Junta de Andalucía y CEMEX para apalear los efectos del cese de actividad de la cementera de Gador no ha dejado satisfechos ni a UGT ni a comisiones obreras. Se muestran muy escépticos con que se reubiquen a todos los trabajadores en los seis proyectos presentados a un muy platillo con la promesa de una inversión de 120 millones. Y seis proyectos que realmente a nosotros no nos llegan a convencer hasta que veamos cómo se materializa eso. Se dice que van a ser vigilantes en cómo se va a realizar esas propuestas. Esperemos que realmente el Gobierno de España y el Gobierno andaluz y en este caso Almería, esté vigilante de que realmente esa industrialización que en nuestra provincia está tan falta, que está al menos del 10%, en la comarca del Bajo Andalucía, que es una comarca que necesita trabajo, realmente se cumpla. Los trabajos que nosotros habíamos iniciado o queríamos que se hicieran en esa mesa era vincular esos proyectos industriales a una mejora en cuanto al coste eléctrico y en cuanto a facilitar el cumplimiento de los objetivos de CO2 por parte de la Unión Europea, pero como norma o como principio básico era el mantenimiento del empleo. También se preguntan los sindicatos por qué se ha dado prioridad a la empresa mexicana que ha optado por el cese de la actividad y no otra u otras que se podrían haber beneficiado de esta inyección económica que podría alcanzar los 120 millones de euros. Aquí el que llora, como dice el refrán, el que no llora no mama, ¿no? Pues aquí la empresa CEME ha llorado y ha habido quien la ha consolado y le ha dado ciento y pico de millones de euros para que implante o lleve a cabo una serie de proyectos industriales en la provincia de Almería que podían llevarlo a cabo cualquier otra empresa, cualquier otro inversor, andaluces, españoles, en una multinacional, me da igual del país que sea. En que esta empresa tiene beneficios, que cierra porque quiere cerrar, que va a traer cemento de otros sitios para embarcarlos en Almería y los trabajadores pues efectivamente están bastante enfadados, bastante escabreados, bastante mal, situaciones de familiares muy complicadas que hay ahí, que no saben si pueden continuar viviendo en esta provincia o se tienen que trasladar de provincia. Tanto UGT como Comisiones Obreras estarán vigilantes al futuro a corto y largo plazo de la plantilla de CEMEX GADOR.